Según el estratega Leopardo Armando Elpiripi Osma, el rival del próximo jueves es de sumo cuidado ya que es un equipo muy ordenado tácticamente, no obstante la victoria a Bucara es fundamental para mantenerse en la pelea por un cupo a los cuadrangulares. Aquí está dentro de los conceptos claros que tiene el paradigma del fútbol colombiano, el 4-2 defensivo, que tiene que ser sumado al 4-4, doble línea de 4 en defensa, que ese es el paradigma más claro que tiene el fútbol colombiano, preferir no recibir gol, así sea todo el partido, pero estar organizado, buscar el arco pocón de visitante, pero nosotros tendremos que, si nos da la iniciativa de ser parte de un equipo de que le vamos a tener la pelota, hay que buscar las vueltas, por abajo, por el medio y al final si toca por la parte aérea. Por su parte, el volante Francisco Rodríguez considera que es una oportunidad inmejorable para asegurar un cupo en las finales y hacer respetar la casa con tres juegos consecutivos de local ante Águilas Junior y La Equidad. Sabemos que nos estamos jugando bien en partidos muy complicados, pero estamos tranquilos porque hemos venido en una mejora, hemos venido sumando a tres que es lo importante, y aquí en casa de la respetada, sí, Río Negro creo que es partido de seis puntos. La verdad, a comparación del primer semestre, se nota un cambio muy diferente, este semestre me he enfocado más en lo táctico, en aprender cosas nuevas, defendiendo o algo así, apoyando más al equipo, tomándome un poquito más de calma cuando voy al ataque, como manejaron bien los tiempos, pero pienso que el nivel todavía sigue alto. El próximo juez, a partir de las 5 y 30 de la tarde, el duelo entre leopardos y águilas en el Estadio Departamental Alfonso López.